Y en ese sentido pues trata de usar un lenguaje académico, trata de dialogar con otra historiografía, con teoría, con la literatura que existe sobre el tema de investigación. Yo siempre, bueno yo me formé en literatura y pues mi vocación en general es y espero que siga siendo poder escribir en el marco de investigaciones académicas, poder ser un investigador que se dedica al trabajo de archivo, al trabajo documental, pero que sea un poco digamos capaz de transmitir con un lenguaje más o menos accesible el pasado. Creo que es un poco el objetivo de la academia en historia y creo que eso es uno de los pocos como espacios que en la academia todavía tenemos como la oportunidad de jugar un poco más con el lenguaje. En tanto historiadores creo que tenemos la oportunidad de narrar, narrar con base en investigación documental, narrar con base en investigación de archivo, narrar con base en la verdad de lo que nosotros podemos aproximarnos al pasado a través de las fuentes y los mecanismos que tenemos, pero que finalmente en tanto narrar con base en la narración tiene que atrapar y tiene que además interesar desde los diálogos que estamos teniendo hoy en la conversación pública. Entonces pues a mí me interesa buscar las formas de acercarme al pasado para traerlo al presente y un poco como brindarle al lector la experiencia de ese viaje en el tiempo que implica leer historia, poder traducir la experiencia de los sujetos del pasado a una lectura que estamos haciendo hoy desde nuestros intereses de hoy. Entonces quienes hayan podido leer el texto, espero que en alguna medida hay capítulos más escolares que otros, pero espero que en alguna medida hayan podido tener un poco esa experiencia de desconcierto, de de pronto estar situados en un territorio ajeno en algún sentido que aunque se trata de un territorio relativamente no tan lejano, porque se trata de una historia reciente, como como ustedes saben mi investigación va como desde los 60 a principios de los 80, finalmente es un territorio que ya fue y que ya no está con nosotros y en ese sentido es un territorio ajeno que espero que hayan podido recuperar un poco con la lectura y este como habrán visto además mi metodología de investigación, pues se centra al menos en este caso mucho en estudiar los discursos públicos y los repertorios políticos y culturales que los sujetos del pasado tenían para concebir el mundo a su alrededor. En este caso digamos construir y concebir y entender la experiencia concreta de la sexualidad y particularmente la sensación de que por un momento muy concreto en la historia las cosas estaban cambiando precipitadamente, y a eso es digamos a lo que nos referimos con la revolución sexual. A mí me llama mucho la atención que creo que a veces estamos tan imbuidos en las discusiones públicas de hoy, particularmente en donde se están dando hoy las discusiones públicas, que son muchos lados, pero muy particularmente en las redes sociales, nos estamos como arropando y estamos tratando de comprender nuevos conceptos, nuevos lenguajes, nuevas ideas sobre la diversidad sexual, sobre el género, sobre el género, sobre las categorías de identidad de género y de orientación sexual, que digamos justo precisamente ahora también están precipitándose de una forma que hacen sentir que el cambio es acelerado. Y una de las cosas que me ha llamado la atención haciendo mi investigación sobre la revolución sexual es que al menos para mi generación me he dado cuenta que hay muchos episodios o hay lenguajes que me parece que en teoría ya tendríamos como perfectamente casi como acabados, los episodios asentados, digamos ya estaba, la discusión ya había terminado y ya teníamos como un referente muy concreto de lo que había sido la revolución sexual, ¿no? La revolución sexual, si uno en realidad es un episodio que forma parte del dominio público, que es un episodio muy concreto de la historia del siglo XX que atravesó a las sociedades occidentales transformando la forma en la que sobre todo las juventudes comenzaron a relacionarse con su propia sexualidad, con su pudor, con sus relaciones sexuales, con la forma de entablar nuevas relaciones, con su cuerpo, con su reproducción, con su toma de decisiones en torno a formar una familia, a crear una pareja, este, y que digamos sucedió en un contexto político y cultural muy concreto que muchos además relacionan con un cambio cultural que sucedió precipitadamente a partir de los años 60 y que tiene que ver, digamos, con muchos fenómenos políticos y culturales, pero que en el terreno muy concreto de la sexualidad, los expertos, digamos, asocian con la aparición de las tecnologías anticonceptivas, ¿no? En 1960 aparece por primera vez en el mercado en Estados Unidos y por tanto muy rápidamente en México se puede acceder a través de clínicas privadas a la píldora anticonceptiva. Y eso lo que hace es trastocar muchísimas de las, digamos, trastocar el horizonte de posibilidades de cómo pueden las personas vivir la sexualidad. Y entonces, en ese sentido, en tanto que estamos hablando de, pues, reproducción, pues quizás no nos estamos refiriendo precisamente a lo que nosotros entendemos como diversidad sexual, nos estamos refiriendo a las relaciones heterosexuales, a las relaciones de pareja tradicionales, pero que aún en ese contexto tenían espacio para transformarse hacia un terreno de mayor libertad, ¿no? Y entonces un poco la reflexión que yo les traía es que, bueno, la revolución sexual es esa. Si uno busca en Wikipedia, va a encontrar una definición más o menos que se acerca a eso. Ahorita te doy la palabra, Leo. Este, pero lo que yo noté cuando empecé a investigar y empecé a comentar con colegas, compañeros, amigos y tal, es que el lenguaje y las discusiones de hoy son tan dominantes que hay mucha gente que ya no sabe qué es la revolución sexual, qué fue la revolución sexual, cuándo sucedió y en qué consistió, ¿no? Dime, Leo. Primero, pues, un gustazo tener la oportunidad de dialogar contigo. Yo en lo personal, te sigo en Twitter, vi cuando publicaste la carátula de tu tesis y con un amigo compartir, y me interesaría mucho conseguir esta tesis, y el mundo nos organizó para que César no la mandara. Entonces, estuvo padrísimo. Yo en lo personal, bueno, me dedico a las artes escénicas, y desde las artes escénicas he hecho un trabajo de activismo cultural en materia de patrimonio y derechos de comunidades indígenas. Lo sexual para mí es nuevo, es una de las razones por las que estoy aquí. Y, a diferencia de lo que dices, de que fuera complicado el texto, para mí fue mucho más, estoy como mucho más acostumbrado a los ensayos políticos, económicos, etcétera, y fue muy, está haciendo, porque todavía no acabó, muy disfrutable la lectura de tu tesis, en tanto que, además, está planteada justo, como a mí me encanta la historia, pero que se cuenta como, yo siempre decía, como esta historia de señoras de la colonia, de, no, es que pasó esto, ¿no? Y como el chisme, esta estructura de que te van, de la narrativa, ¿no? De los juglares, etcétera. Y en ese sentido ha sido muy disfrutable. Y me llama la atención que ahorita mencionas esto de la píldora, que en efecto está apuntalado en esto, que creo que está muy claro, por lo menos hasta el capítulo 1, que es el 1, esta relación de urbanización-modernización, que además es concéntrica y centralista en México, porque era de afuera hacia la Ciudad de México, ¿no? En una década posterior a un proyecto de nación, que fue el de los 50's con Miguel Alemán, ¿no? De la modernización como bandera del proceso de nación, y que, pues, eso generó el boom de la migración hacia la Ciudad de México, ¿no? Mi familia misma llegó de León en ese momento, ¿no? Este, y como a mí me parecía muy interesante, mis estudios con la comunicación siempre tienen que ver con el proceso de construcción de significado social y luego los procesos de significación de ello. Y me parecía muy interesante tu tesis porque es como un análisis hermenéutico histórico de cómo se construye esa significación de ese significado que es la sexualidad. Y me parece muy interesante, ¿no? Pero me llama la atención porque, a mi parecer, lo de la píldora, que bien tiene que ver con replantear a nivel social estas preguntas de la sexualidad, de qué, para qué, y la posibilidad de que no solamente sea para tener hijos, ¿no? Sino que el sexo es la expresión de otra cosa, o la sexualidad es la expresión de otra cosa. Porque tiene que ver con el control poblacional y que en México, me parece que justo viene con un choque de significado de la postrevolución mexicana, ¿no? Porque en la revolución el proyecto de nación era, hay que repoblar la nación porque nos matamos entre todos, nos quedamos sin mano fuerte para trabajo, para el campo, etcétera, ¿no? Ese fue el costo de la revolución mexicana en vidas, que el campo comenzó ahí su decadencia, su decadencia a pesar de que se logra reivindicarlo como propiedad de los campesinos, pero al final del día el campo estaba vacío porque habían muerto en batalla, ¿no? Entonces, había que tener 11, 12, 14 hijos, y en los 50's empieza a cambiar para los 60's y era, ahora ya no tengan hijos. ¿No? Entonces, ¿cómo viene de la mano del control poblacional? Y eso, junto con esas otras categorías que están muy bien ubicadas, urbanización y modernización, empiezan a generar este cambio de pregunta, ¿no? Y ahí justamente a mí me llama la atención de, pues, ¿qué tanto realmente es, desde tu visión, un control de la población lo que permite esto? ¿O viene de otra cosa? O sea, porque era la planificación familiar a lo que invitaba la píldora, ¿no? Y ese escándalo de que los hijos se podían planear y no eran un envío de Dios. Sí, no, tu comentario es súper pertinente. En el capítulo 3, en el que me dedico a estudiar, digamos, como los conflictos entre esta, digamos, como idea de que estaba sucediendo una revolución sexual con, muy particularmente, el movimiento de mujeres de la segunda ola, el movimiento feminista de la segunda ola, el llamado Movimiento de Liberación de las Mujeres, que traía, digamos, como un set de nuevas reivindicaciones que implicaban autonomía sobre el propio cuerpo, libertad para decidir, autonomía también respecto a la pareja y demás, me dedico también a plantear, bueno, este es un movimiento que surge por, o sea, que sus primeras expresiones en la Ciudad de México son en el año 71, frente al Monumento a la Madre hay una primera protesta, están muy inspiradas por el movimiento de mujeres que está sucediendo en Estados Unidos, particularmente en la ciudad de San Francisco, donde festejaron con una gran protesta los 50 años del sufragio femenino, y, digamos, para el movimiento de liberación de las mujeres, para ese feminismo de la segunda ola, la aparición del Consejo Nacional de Población en el año 73, principios del 74, y el inicio de una promoción de la planificación familiar por parte del Estado fue una situación muy complicada de procesar en términos de lenguaje político que ese movimiento de mujeres estaba articulando, y para eso tengo que dar, digamos, como unos pasos atrás en como la explicación. Una de las cosas que a mí me interesa resaltar del episodio de la revolución sexual en México es que es un episodio con un lenguaje político muy concreto que me parece que ha sido un poco borrado de la narrativa porque el horizonte político se transformó radicalmente cuando los proyectos comunistas y socialistas en el mundo empezaron a caer, particularmente, digamos, el de la Unión Soviética. Pero una de las cosas que siempre me gusta decir es que, respecto a la revolución sexual, es que notemos cómo hemos dejado de utilizar los conceptos, digamos, revolucionarios para referirnos a las transformaciones de la sexualidad y ahora utilizamos otros conceptos que tienen que ver más quizás con el entorno político en el que vivimos. Hablamos de identidad, hablamos de diversidad, pero ya no nos referimos a liberación sexual o ya no hablamos de revolución sexual en los ámbitos de defensa, digamos, de temas de derechos sexuales y reproductivos o de las comunidades sexodisidentes, por ejemplo. No lo ponemos en esos términos. Y en ese sentido, una de las cosas que a mí me interesa hacer particularmente con la tesis es dar como unos pasos atrás en la historia y reconocer que en los 60, a principios de los 60, con la revolución cubana, con, digamos, la compleja relación que tenía México en el panorama internacional la Guerra Fría en el sentido de que se supone que era un país que había surgido de una revolución y que si bien tenía relaciones con los Estados Unidos, también tenía relaciones con la Unión Soviética y nunca dejó de tener relaciones con la Cuba castrista, el lenguaje político y las luchas sociales estaban enmarcadas en un lenguaje revolucionario que veía potencialmente, digamos, como en el horizonte una revolución social. Entonces, muchos de los primeros militantes y las primeras militantes que trabajaron, digamos, por avanzar la agenda de la revolución sexual, por llamarle de alguna manera, estaban pensando en una revolución sexual dentro de una revolución social, ¿no? Este, y, pues, digamos, en ese sentido hay como muchas, hay pequeños como detalles de lenguaje que toca reconocer, ¿no? O sea, los primeros movimientos de liberación como tal en el mundo fueron los movimientos de liberación nacionales que en la década de los 50 empezaron a surgir en Asia y África para, este, digamos, en el proceso de descolonización y para enfrentarse al imperialismo. Entonces, es en ese contexto en el que surge, por ejemplo, este lenguaje de liberación y del liberacionismo, ¿no? Después, eso se va a traducir al movimiento de liberación negra en los Estados Unidos, este, al movimiento de liberación gay, al movimiento de liberación de las mujeres. Entonces, es un lenguaje muy concreto que en América Latina, con lo que sucedió en Cuba, de pronto dio la sensación de que las transformaciones se podían precipitar, ¿no? Este, y, bueno, basta un poco ver que la mayoría de las feministas de la segunda ola y la mayoría de los años 70 y de los militantes que comenzaron a salir a las calles a partir del año 78 en la Ciudad de México, de alguna u otra manera militaban en la izquierda. Algunos de ellos incluso estaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, en el Partido Trotskista, este, otros en el Partido Comunista y sus relaciones, digamos, con esos partidos políticos o organizaciones sindicales, aunque era de cierta distancia, siempre fue de solidaridad, a pesar de que tuvieron muchos problemas porque la agenda de la libertad sexual no siempre fue bien recibida por la izquierda, ¿no? Este, y en ese sentido, cuando aparece el proyecto nacional de Echeverría por transformar, digamos, el, la dirección que estaba tomando el crecimiento poblacional en México a través de la promoción de la planificación familiar, las feministas de la segunda ola, los primeros grupos, este, de, de feministas de segunda ola, se vieron un poco en una situación complicada porque, por un lado, su movimiento reivindicaba el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo utilizando las herramientas a su alcance, incluyendo, digamos, los instrumentos anticonceptivos, pero ellas estaban también imbuidas en un lenguaje que creía y consideraba que los proyectos de planificación familiar dirigidos hacia América Latina formaban parte de una estrategia imperialista para mermar el potencial revolucionario de la, de los países del tercer mundo, ¿no? Y bueno, México se encontraba en una situación muy, este, incluso esquizofrénica porque el, digamos, toca un poco recordar que el gobierno de Echeverría es en los, en los 70 antes de que, este, de que surgiera, digamos, el modelo económico neoliberal y de que se asentaran, digamos, este, ese como orden mundial a pesar de que, este, bueno, se podrá decir que en Chile ahí iba avanzando quizás, este, él se estaba tratando de posicionar como un líder del tercer mundo y, bueno, su estrategia, sobre todo después de Tlatelolco, habiendo sido el secretario de gobernación durante, durante el movimiento estudiantil y después, este, de la matanza en, en la plaza de las tres culturas, en Tlatelolco, era de reivindicarse con los discursos de la juventud y en ese sentido adoptar y cooptar los discursos de izquierda y eso trato más o menos de plantearlo ahí en la tesis para que se vea un poco lo, lo complejo y lo, desconcertante que era vivir en ese mundo en el que este, unos, en el que se se consideraba que el avance progresista iba de la mano de un lenguaje particular y que el gobierno estuviera tomando ese lenguaje y diciendo sí, por supuesto, pero por otro lado estuviera, por ejemplo, en Guerrero y en el norte de México reprimiendo a los movimientos revolucionarios campesinos, reprimiendo la guerrilla urbana de los estudiantes que se habían negado a aceptar lo que había sucedido en el 68, ¿no? pareciera que todo esto no tiene tanto que ver con la sexualidad, pero la realidad es que todo, digamos, este movimiento de placas tectónicas políticas estaba sucediendo gracias a una generación de jóvenes que es lo que hoy llamamos, es la generación que hoy llamamos de baby boomers que se había negado a vivir, digamos, en una realidad conformista, ¿no? por llamarle de alguna manera. Es una generación que empezó a decidir vivir su vida con moldes completamente distintos a los que la sociedad les estaba planteando para ellos que eran los de estudiar, ir a la universidad, casarse, tener hijos, pero esta generación que en muchos casos por primera vez en su familia tenían educación universitaria, llegaban a la universidad y se encontraban con una serie de reflexiones que les hacían cuestionarse sobre la comodidad en la que vivían y demás. Y entonces una cosa que a mí me gusta también mencionar sobre ese quiebre en los modelos de vida que implica empezar a decidir yo voy a escuchar otro tipo de música, yo voy a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, yo no voy a decidir casarme antes de estar completamente seguro, segura, este... también como iba de la mano con una serie de consumos muy novedosos que si los vemos más de cerca nos daremos cuenta que estaban construyendo digamos la idea de juventud con todo el potencial digamos erótico y sexual que eso puede implicar digamos a lo que quiero llegar con esta reflexión es que antes de más o menos los años 50 cuando aparecieron las películas de James Dean cuando apareció Elvis Presley no existían referentes de cómo ser en términos de cómo vivir cómo vestirse qué consumir qué tipo de palabras usar qué actitudes tener ante la vida no existían modelos para ser joven simplemente uno pasaba de ser niño a ser adulto y eso a veces nos cuesta trabajo como identificarlo y concebirlo solamente y no fue sino hasta que esta generación se reveló en términos políticos pero también en términos culturales y por tanto en términos sexuales que esa idea de ser joven con cierta irreverencia disfrutando de tu sexualidad disfrutando de tu libertad empezó a existir simplemente a existir no no sé qué piensen hasta ahora bueno pues digo a mí me gustó mucho todo lo que llevo leído hasta hasta ahora casi logro terminar pero me adelanté un poco y también leí tus conclusiones pero bueno quiero empezar primero diciéndote que o sea creo que hiciste un gran trabajo a nivel bibliográfico hemerográfico cinematográfico también como bien lo estás diciendo ahora y me gustó mucho en tus conclusiones que decías que la revolución sexual pues es un recordatorio de que las categorías a las que nos referimos con nuestro cuerpo nuestra identidad nuestra sexualidad los placeres pues son el producto de una serie decías de contingencias de la historia entonces a mí esta parte me gustó mucho ¿no? porque pues evidentemente el poder identificar nuestra historia pues nos ayuda a entender nuestro presente y también pues a vislumbrar nuestro futuro pero en este sentido yo quería preguntarte cuando tú iniciaste con este trabajo de investigación evidentemente para un fin que tenías pero ¿qué preguntas eran las que te hacías ¿no? antes de de iniciar ¿y para qué te hacías esas preguntas? Bueno digamos yo las o sea de las principales preguntas que yo me hacía es como ¿cómo se vería una historia de la revolución sexual? ¿no? o sea esa era mi mi meta ¿no? yo quería saber ¿cómo voy a contar esta historia de un fenómeno tan complejo? y además otra de las preguntas era la revolución sexual ¿qué es? ¿no? concretamente ¿qué es? ¿cómo lo puedo identificar en el pasado? y entonces este pues claro lo que pasaba es que conforme más me hacía esas preguntas este me daba cuenta que las respuestas eran muy difíciles de presentar al mismo tiempo como un paquete ¿no? porque y eso fue como tú este habrás visto está en las en las conclusiones está en la introducción este uno de los grandes hallazgos como la un poco la la conclusión a la que llegué este no no se pueden presentar en un paquete porque fue un fenómeno tan complejo que fue contradictorio ¿no? o sea la revolución sexual fue la píldora anticonceptiva la revolución sexual fue el hipismo la revolución sexual fue el rock and roll el sexo de drogas y rock and roll pero también fue el movimiento gay pero también fue la revista playboy y todas las que se le asemejaban pero también el feminismo de los 70 y todo eso tiene muchas cosas digamos que este que se enfrentan mutuamente ¿no? por poner un ejemplo muy sencillo uno ve una revista playboy y uno ve el discurso de las feministas de la segunda ola y dice aquí hay algo que no empata o sea se están enfrentando directamente ¿no? y digamos otra de las preguntas que yo me hacía y para esto pues les voy a contar un poco más de cómo llegué yo a estos temas de investigación yo estudié literatura y cuando hice una maestría en estudios de género este pues estaba buscando la forma de cómo adaptar las herramientas digamos de investigación que yo tenía para hacer estudios de género y decidí hacer una investigación en la que yo tomaba una serie tomé una serie de novelas de el siglo XIX mexicano particularmente del periodo que va entre el segundo imperio entre la reforma liberal el segundo imperio y después la revolución la restauración de la república es decir como la mitad un poco el periodo medio del siglo XIX y yo quería ver cómo la transformación de lo político había cambiado la forma en la que en la que en ese momento se entendía la masculinidad y mi propósito digamos más profundo era demostrar por un lado que el el género como lo conocemos hoy las estructuras de género el orden de género los estereotipos de género los roles de género son cambiantes entonces lo que yo decía es no fue sino hasta que apareció el discurso liberal y el discurso democrático este frente a los discursos de antes de antiguo régimen este que hablaban de estatutos y este y de otro tipo de derechos en función este de los estratos sociales que aparecía la masculinidad moderna entonces uno digamos como de mis propósitos como investigador pues siempre ha sido volver a esa premisa según la cual para mí los valores digamos culturales incluyendo los del género y la sexualidad no simplemente suceden y cambian sino que solo se pueden entender y explicar si entendemos el resto de las transformaciones políticas sociales y culturales y de hecho se van transformando mutuamente no pues sí no sé si respondí tu pregunta pero creo que por ahí va este creo que sí la otra pregunta que te hacía era el para qué para qué claro pareciera que todo esto es como producir conocimiento por producir conocimiento pero cuando yo digo este que el orden de género se transformó se ha ido transformando a lo largo de la historia en el fondo a lo que quiero contribuir es a decir a que se comprenda se sepa se entienda que el orden desigual en el que vivimos se puede transformar ¿no? o sea que no está dado que no es natural que algo tan sencillo como las mujeres son más débiles que los hombres no es no es algo que esté dado no es algo natural no es real no es cierto es total y completamente socialmente construido y en tanto construcción social podemos buscar las maneras de transformar nuestra realidad política y cultural para que eso deje de ser cierto en nuestros acuerdos sociales ¿no? o sea si hay una motivación política para mí detrás de el trabajo de investigación ¿no? ok ok muchas gracias no a ti perdón ¿puedo? te muero a sonar como como niño de primaria de quinto año de historia universal pero es que es como me pregunto bueno entonces empezó con la píldora ¿y cuándo acabó? ¿cuándo acabó la revolución sexual ¿no? esa es mi pregunta y luego ¿no? porque podíamos decir si 1960 con la píldora ok y luego ¿qué pasó? se cayó el muro de Berlín y ahí acabó ¿en serio? y este entonces eso por un lado me da mucha duda de cuál es tu perspectiva y al mismo tiempo porque tú tienes muy claro aspectos fundamentales ¿no? uno que la historia más allá de la revolución sexual como proceso histórico que la historia sucede en el sujeto ¿no? y creo que por ahí de la página 11 por ahí su reye de claro sucede en el sujeto la historia ¿no? esta revolución sexual sucedió en los sujetos ¿no? en las personas en la ciudadanía en el día a día en las pláticas me imagino en el hall de las casas del valle tomando un este un whisky porque había que blanquear el gusto en vez de tequila y ahí empezaba y ahí empezaba a pasar eso ¿no? porque eran las frases de la época además y y tiene muy ubicado que cambia el lenguaje político y entonces mi pregunta es ¿acabó más bien o pasó que cambió el lenguaje político? y lo pienso en mi generación tal vez seamos de la misma donde pues hablar de sexualidad sigue siendo un tema de política o sea o por lo menos para mí las relaciones de pareja son un acto político de entrada ¿no? porque tiene que ver con derechos tiene que ver con el patrimonio económico construido con dos y es un contrato legal reconocido social no sé y entonces esa sería como mi pregunta de bueno ¿empezó él? ¿terminó? ¿o cambió? ¿qué pasa ahí? ¿no? es como o está en el capítulo tres que no he llegado ahí no mira pues o sea sí está un poco por ahí pero es una respuesta compleja ¿no? este me agrada que hayas que hayas como regresado a esta premisa de que de que la historia de esto que digo de que suceden los sujetos ¿no? porque una de las cosas de las que yo me anclé para poder contar la historia que yo quería contar porque claro yo soy un historiador que llegó a la historia desde la literatura no desde otra ciencia social o sea llegué desde las humanidades no desde las ciencias sociales entonces claro desde una perspectiva muy de ciencia social pues uno cuando cuando dice y me costó y mira que me costó trabajo cuando uno dice voy a estudiar la revolución sexual lo que uno este lo que inmediatamente te preguntan es pues ¿qué es? y cómo lo vas a medir ¿no? o sea vas a ver este se compraron más anticonceptivos la gente se divorció más la gente se casó menos yo que sé ¿no? o sea como ¿qué es lo que las personas? o sea ¿cómo vas a medir una transformación si realmente sucedió? y entonces una de las respuestas a las que yo llegué para poder plantear esta idea de una revolución sexual que implicaba muchas cosas distintas que sucedieron al mismo tiempo fue llegar a la conclusión de que a ver o sea las transformaciones sociales y sobre todo sexuales concretas en las prácticas de los sujetos pudieron haber sido mayores pudieron haber sido menores no sé qué tanto realmente habrán cambiado la vida de las personas probablemente habrá cambiado un poco para una generación de clase media de la Ciudad de México sobre todo yo que sé jóvenes que de pronto ya podían salir a tomar yo que sé mujeres que de pronto podían salir con hombres sin perder su respetabilidad claro eso pasó pero al margen de todas esas transformaciones y de qué tanto sucedieron o no sucedieron lo que la premisa que yo me puse es la revolución sexual sucedió en tanto que la gente decía que estaba sucediendo un poco como o sea uno se asoma a Twitter hoy y hay una serie de fenómenos que están pasando y que quién sabe en qué medida estén afectando las vidas de las personas pero de que están reconociéndolo como algo que sucede lo están haciendo y si tú te asomas a los debates públicos de los años 60-70 te vas a dar cuenta que pues la gente decía que la revolución sexual era esto era esto era aquello era aquello pero pero cada cosa era distinta y sin embargo pues estaba en el aire estaba sucediendo o sea casi que por poner un ejemplo un poco burdo es como la cuarta transformación está sucediendo no está sucediendo yo no lo sé pero ahí está ¿no? o sea ahí está en el aire ahí está la gente hablando de eso ahí está el poder político ostentándolo ¿no? y algo está sucediendo ¿no? puede corresponder a una gran transformación de la vida pública equiparable a las últimas tres quizás quizás no no lo sé pero ahí está ¿no? entonces dicho esto ¿cuándo terminó? este es una gran pregunta la verdad es que como la revolución sexual es un fenómeno que atravesó como les dije distintas latitudes del mundo occidental pues hay otros investigadores que han hablado al respecto en otros sitios del mundo y normalmente este suele asociarse además a la revolución sexual primero con un periodo de mucha convulsión política de mucha radicalidad que se asocia con el 68 internacional en Europa en México en Estados Unidos este y también con un periodo de mucha riqueza y hay como una lectura de algunos investigadores que dicen claro la revolución sexual sucedió porque había este una riqueza acumulada una especie de confort y tienen como una hay como una hipótesis de como olas sexuales de que en tanto mayor comodidades tiene una sociedad mayor se puede permitir hablar sobre la sexualidad y como ofrecer márgenes para la libertad es una hipótesis este yo la verdad no la comparto tanto pero según esa hipótesis y un poco correspondiendo con muchos de las transformaciones que asociamos con la revolución sexual esta se habría acabado por ahí del año 73 cuando sucedió la primera crisis del petróleo y se acaba lo que Hobsbawm gran historiador del siglo XX llama los años dorados como los años de bonanza económica de la segunda posguerra mundial qué pasa en México yo creo que precisamente por las características del régimen del régimen político del PRI y por el intento de sucesivos gobiernos por sostener ese sistema económico de desarrollo industrial que había que este que había estado este que había llevado a esa bonanza económica recordemos que en el sexenio de López Portillo bueno este sucede esta tragedia por depositar un poco como la confianza del desarrollo económico en unos nuevos hallazgos petroleros y por la digamos la resistencia a entrarle al modelo al modelo neoliberal el la búsqueda de seguir digamos como cooptando el discurso de las izquierdas mexicanas y como enaltecer a la revolución mexicana como una revolución de izquierda de algún tipo yo creo que esta transformación fue más larga precisamente porque el discurso de los mexicanos seguía en ese en esa retórica de transformación revolucionaria y además hay que recordar que justo por la represión que sufrió primero en el 68 y luego en el 71 las juventudes de la Ciudad de México el movimiento lésbico homosexual como se llamó en sus primeros años tardó varios años en animarse a salir a las calles el último capítulo de mi tesis analiza digamos estos primeros años que la primera manifestación pública concreta en las calles fue en el 78 entonces eso ya se nos sale de la cronología como tradicional de la revolución sexual yo creo que acaba yo lo pongo en el 84 por un evento muy concreto que sucedió en una marcha del orgullo que hizo como enfrentar los discursos políticos del movimiento pero lo que yo creo que pasó es claro por supuesto eventualmente cayó el muro de berlín se transformó el lenguaje político y el mundo político pero también no hay que olvidar que tuvimos una pandemia de VIH SIDA muy importante que mermó a la población que transformó que digamos trastocó lo que en este caso el movimiento lésbico homosexual estaba planteando como sus esfuerzos se tuvo que transformar en un movimiento de solidaridad para atender a las víctimas de VIH SIDA y y eso además impidió que se siguiera o sea que fuera sostenible un discurso de reivindicación de todas libertades sexuales ¿no? ante un escenario tan complejo como ese que nuevamente hoy estamos viviendo uno en alguna medida similar ante un escenario como ese ¿cómo le haces políticamente personalmente para sostener un discurso que reivindique el amor libre que niegue el juicio a la promiscuidad y diga que esto es libertad y demás cuando te estás enfrentando material y concretamente y además en el discurso público a una pandemia de esa naturaleza ¿no? que además estaba acabando con la población y bueno eso es lo que pasó entre otras cosas pues para el 84 ya la pandemia estaba cobrando sus primeras víctimas en la Ciudad de México y luego tenemos un gran sismo que también transforma muchísimas de las lógicas de la ciudad entre ellas la lógica de su vida nocturna ¿no? Entonces creo que eso ya nos permite una de las cosas que yo sí digo en la tesis es las transformaciones del mundo de la sexualidad sucedieron por siguieron sucediendo cambiaron cambiaron su lenguaje la militancia en términos de salud sexual y también en términos de libertad sexual de cierto tipo o quizás que se transformó hacia pensar más en nuestra identidad porque era más complicado hablar de la libertad sobre todo en el 86 en el 87 en el 91 y demás todo eso claro se transformó y sucedió pero lo que yo creo mi digamos propuesta que no tiene que ser la verdad absoluta es que la revolución sexual como digamos como episodio histórico fue eso y ahí quedó digamos es un episodio concreto de nuestra historia política y cultural este y creo que una de las cosas que porque luego en los 80 viene un episodio conservador importante este el movimiento provida empieza a cobrar fuerza es cuando aparece el movimiento provida de Serrano Limón y demás este los 80 y principios de los 90 son un momento conservador importante que hay que reconocer como tal a pesar de los espacios de libertad que pudiera haber y por esto no es que yo quiera poner una visión pesimista pero quiero digamos como negar eh la la noción muy común que nos hace pensar que pues la sociedad actual es tan avanzada que la historia solo se puede entender como un constante progreso y la realidad es que no la revolución sexual fue un periodo de convulsión y de de muchas transformaciones pero se quedó allí y hay que saber digamos reconocer que el movimiento no es lineal puede haber retrocesos y también puede haber cambios de direcciones no este y claro lo que nosotros entendemos como retroceso o o avance pues también tiene que ver con nuestros propios valores como personas que habitan el mundo en el 2021 no o sea obviamente a mí para para mí martín este por supuesto que un mundo con mayor libertad sexual es un mundo mejor pero pues hay de historiadores a historiadores este y por supuesto habrá quienes lo vean todo desde otra perspectiva incluso desde una perspectiva de salud sexual no como nos metimos en un montón de problemas porque este se descontroló yo que sé este los este embarazos adolescentes y tal claro bueno existen esas otras perspectivas y esas otros lugares desde donde ver la historia de la sexualidad hace un rato teníamos la mano levantada de Lore Lorena adelante ay perdón es que se me hace que yo no me había bueno mi comentario va a estar un poco fuera de contexto no te preocupes este para mí fue me ahorraste como muchas horas de diván porque justo leerlo me encantó poder leer esta tesis de historia como como un libro de literatura eso me pareció como lo más maravilloso no pude entender fácilmente muchas cosas que me tocó vivir en mi infancia y que sentía la tensión del ambiente que podía ver las noticias que oía el diálogo entre adultos porque pensaban que uno no entendía pero captabas como flashazos no y mis hermanos que me llevan primos que me llevan muchos años más pues a ellos sí les tocó todo todo este movimiento muy claramente y hasta ahorita pude entenderlo en la dimensión completa y en esta mezcla tan complicada con la política ¿no? este y podría decir que uno de los efectos de la parte de la liberación sexual es que muchas madres se sintieron tan aterradas que nos sermonearon a lo bestia aquellas que todavía nos podían controlar justamente para que nos fuéramos a desencarrilar ¿no? en este mundo que era tan novedoso para ellos y por otro lado no sé voy a pensar en voz alta o sea voy a decir una locura pero bueno la voy a compartir aquí un poco con ustedes ahorita cuando dice Leo ¿y qué pasó con la cuál fue el futuro de la píldora anticonceptiva? pensando en voz alta me parece que se transformó ahora en un parche que más allá de tener la función de anticoncepción puede ser parte de un tratamiento de una transición ¿no? entre géneros entonces me parece que esta parte de la revolución sexual que tú hablas sigue ¿no? estamos ahí con unas dimensiones mucho más amplias ¿no? y que me parece que lo que sucedió en su momento nos permitió ampliar nuestra visión ¿no? de otra manera no podríamos estar en donde estamos ahora en esta parte del proceso de mentes más abiertas para aceptar las realidades que como seres humanos nos suceden pero además entender la complejidad política y cultural que implica ¿no? porque no es nada más la toma de decisión de una persona es lo que sucede en la familia lo que sucede en la sociedad lo que en la cultura se ve proyectado ¿no? o lo que la política trata de aprovechar en su beneficio ¿no? entonces bueno y pues sí muy enriquecedora bueno me fascinó voy a la mitad del capítulo bueno más bien a la mitad de la tesis y es deliciosa o sea leerla es deliciosa muchas gracias ay no muchas gracias Lorena y muchas gracias por tu comentario no me parece en lo absoluto fuera de lugar la verdad es que sí pues o sea lo que tú narras un poco como historia personal de tu infancia pues es en efecto sin duda lo que sucedió y una de esas otras cosas que a mí me gusta también decir sobre la revolución sexual que a veces tengo como mis talking points como dicen es que fue un fenómeno como muy concreto que le sucedió que afectó de manera muy directa a clases a las clases medias urbanas este y creo que esto fue así porque la verdad es que digamos como en términos ya más como digamos sociológicos este digamos como una explicación sociológica hay esta idea de que las clases populares en términos de sexualidad este pues tenían otras preocupaciones y si había como problemas de escándalos y que si fulanita este ya se fue se la llevaron y tal pues había otras preocupaciones materiales por las cuales que atender y entonces digamos la revolución sexual este poco o sea poco les importaba ¿no? y por el contrario del otro lado del espectro las clases altas las más altas siempre tuvieron digamos como los recursos para lidiar con potenciales escándalos relativos a la moral sexual y relativos al honor a lo que se entendía como el honor gracias a su este a su capital económico y y en la medida en la que le permitía construirse una privacidad de noticias que ya no salían al público ¿no? y creo que las clases medias y esta es otra explicación sociológica fueron de entrada fueron creciendo amplísimamente en la posguerra este y esta digamos situación de estar obteniendo una seguridad económica y accediendo a unos espacios que antes no eran posibles para las familias generaba mucha ansiedad y eso se reflejaba en control control de la sexualidad para mantener la respetabilidad y yo creo que lo que sucedió con la revolución sexual es que fueron ya muchos años de buen comportamiento de las clases medias y tuvieron que buscar una forma para construir un espacio de libertad sexual dentro de sus lógicas de consumo y de ahí salen las revistas eróticas para caballeros y tal y cual la pornografía siempre existió ¿no? pero de pronto ahora los hombres oficinistas de clase media podían comprar una revista como la Playboy o como la El o Caballero y demás en la Ciudad de México y sentir que pues no pasaba nada o sea estaba bien cuando la verdad es que los sectores populares siempre tuvieron sus ilustraciones y los libros vaqueros y demás y tal y las clases altas podían acceder a pornografía entonces creo que eso es algo que sucedió justo en ese sentido creo que Yanela levantó la mano Hola Igual yo me sumo a los comentarios de Lorena a mí estoy disfrutando mucho tu texto Martín ayer terminé el tercer capítulo justo el de la pornografía que estabas hablando ahorita y bueno me está gustando mucho además de que está estupendamente bien escrito por supuesto a mí el lenguaje me gusta mucho porque más yo me dedico también a escribir y cosas pero lo estoy disfrutando doble no solamente por la aportación histórica política social y documental que ofreces sino porque me tocó vivirlo todo es decir casi todo porque yo soy la no sé la mayor del grupo yo nací en el 1961 acabo de cumplir 60 años justamente y y bueno pues aunque yo no era joven sino niña en en el inicio de toda esta historia pues la fui viviendo ¿no? entonces me como que todo me está llevando a estas revistas de las que hablas pues claro que me tocaron mi papá tenía sus revistas guardadas en el buró y ayer que estaba yo leyendo el capítulo le decía yo que curioso ¿no? o sea y finalmente no estaba aferrado con llave ni nada pero nosotros sabíamos estrictamente que más nos valía no abrir ese cajón ¿no? y no había nada y no lo hacíamos vamos o sea creemos que aunque aunque no estuviera mi papá ¿no? entonces yo soy esa generación sandwich como le llaman que fui educada por estos padres que ya estaban viviendo esta revolución porque además mis padres eran muy jóvenes cuando yo nací mi padre tenía 26 años y mi mamá 22 ¿no? entonces eran estos jóvenes que estaban ya viviendo esta revolución pero que todavía estaban educados por padres como mis abuelos en donde mi abuela decía este aquí no se habla ni de embarazo ni de menstruación ni de nada o sea en esta mesa no se puede hablar de esos temas ¿no? y entonces mis papás vienen con esta con esta carga pero que además les toca este movimiento y yo crezco en ese movimiento y entonces soy la generación educada por estos padres medio liberados pero que no lo eran tanto mi papá súper estricto conmigo en ese sentido ¿no? de llegas a las 12 de la noche cuando ya estaba allá en la universidad y mis amigos me decían y es que nos tenemos que ir porque a Yanela se le convierte el coche en calabaza ¿no? porque mi papá me tenía que llegar a las 12 de la noche y si no me iba como en feria ¿no? y entonces empiezo a crecer y bueno por supuesto que yo sí soy de esta generación a mí me metieron en la cabeza que había que casarse virgen ¿no? y este y pues no no me negué ¿no? y claro que no me voy a casar virgen y claro que me iba yo de fin de semana con mi novio pero nosotros fuimos todavía a este grupo de amigas que nos que nos hablábamos por teléfono y nos decíamos oye me voy a ir contigo el fin de semana ¿eh? si te habla mi mamá no le vas a decir porque me voy con fulanito ¿no? o sea yo vivo esto porque si mi papá se enteraba me hipermata pues imagínate y bueno así llega yo no le pude decir a mi mamá que no me había yo casado virgen hasta creo que hace 5 años o sea te lo juro casi casi o sea era como tabú ¿no? pero ya lo vivo ¿no? ya lo hago ya transgredí ese tema y luego además educo hijos ya con esta mente ¿no? de que a ver a mí me obligaron a pensar esto pero no lo pensé no lo hice transgredo todo eso porque ya estaba yo leyendo ya estaba en la universidad o sea yo estudio comunicación en los ochentas en la Ibero y pues claro que ya eso te habla el panorama te abre el universo empezamos a leer etcétera y claro que ya no piensas esas cosas ¿no? entonces lo que me impacta mucho de todo este tema es la cantidad de cosas que sucedieron y hablaste tú de la rapidez de los sucesos efectivamente la cantidad de cosas que han sucedido en tan poco tiempo porque estamos hablando de 60 años o sea somos tres generaciones muchos de los cuales todavía seguimos vivos porque todavía hay gente de 80 años que está viva ¿no? mi mami acaba de morir hace tres meses ¿no? y además todavía independientemente de todo ese boom sexual que a mí ya me obligó a pensar diferente por supuesto con verdad y con convencimiento y educar a mis hijos de otra manera pues el grado de que para ya mi hijo mayor pues evidentemente que ha venido a dormir a la casa con la novia ¿no? cosas que para mí eran impensables ¿no? impensables ¿no? en el tema de la homosexualidad igual porque pues en el camino de la vida resulta que que tengo un hermano y un hijo homosexual y entonces pues he tenido que también repensar todas mis teorías y toda la manera en como fui educada porque pues para mi padre esto fue un estigma espantoso ¿no? o sea tanto que que rompió relaciones 30 años con mi hermano ¿no? y nunca más se volvieron a ver entonces pues claro que estoy disfrutando tu texto porque es ha sido como sí me estás como contando la historia de mi vida ¿no? y a veces y lo más padre y lo último que quiero decir porque ya también me estoy apropiando la palabra es que este vamos al haberlo vivido no fui tan consciente de todo lo que tú en tu texto pues estás como ordenando ¿no? quieres claro y esto y te cae un 20 y hay claro y claro y cómo lo entonces maravilloso estoy disfrutándolo mucho y aprendiendo sobre todo además muchas gracias muchas gracias Yanela este justo me encantan esas historias este personales que de pronto hacen clic con la investigación una de las cosas que yo me empeciné mucho en poner en mi tesis al final de ese capítulo sobre la pornografía es que yo justo estaba investigando sobre las revistas estaba yendo al archivo a la comisión calificadora de publicaciones y revistas ilustradas donde pasaban este los dictámenes y decían qué revista era legal qué revista no y demás este y encontré digamos como ese circuito de tres revistas que de pronto como que la comisión se enfrentó con que dijo están estas tres revistas y las tres están publicando fotografías de mujeres desnudas y tal y cual y hay como un momento por ahí del 73 en el que las revisan todas este y las multan y demás y son la revista Audaz El y Caballero y yo escribí sobre ellas y en ese año había salido la película Roma este de Cuarón si verdad este y pues la fui a ver con mi novio y me explotó la cabeza cuando vi esta escena este en la que los niños se escapan de la protagonista y porque van al cine y la protagonista corre detrás de ellos porque cree que se le van a perder y se encuentran los niños parados en una en un stand en una revistería y en la revistería están ordenados así exactamente Audaz El y Caballero y yo dije ahí está claro me pareció fascinante digamos ver en una película que claramente pues está construida con la nostalgia de la época y tal la importancia y el la carga de no solo emotiva sino también como el impacto que podía generar el de pronto reconocer ese tipo de productos en el espacio público así es o sea se volvieron íconos fíjate tan es así que los puso Cuarón en la película exacto tal cual sí Martín yo tengo una duda qué preguntas no se resolvieron en tu investigación de las que tú te planteas al inicio cuáles no respondiste cuáles quedaron ahí y siguen siendo una incógnita pues o sea la verdad es que yo pude haber seguido investigando 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 porque el tema estaba planteando estaba planteado de tal forma que este libro bueno esta tesis de cinco capítulos este y de doscientas trescientas páginas pudo haber tenido o sea si yo lo hubiera seguido hubiera escrito setecientas pero digamos hay algunas cosas que hay cosas concretas en el último capítulo hablo de una fiesta que organiza el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria en el que en la que además hay un baile travesti y que generó como mucho este mucha controversia porque Luis González de Alba que no formaba digamos directamente parte del movimiento pero sí escribía en favor del movimiento de liberación porque este tenía un espacio en uno más uno y demás pues él se escandalizó muchísimo porque le parecía que el travestismo este y lo que entonces llamaban las vestidas pues eran una cosa que podían hacer los sectores populares de homosexuales pero las vanguardias no podían hacer eso porque era burlarse de la feminidad de las mujeres y que pues eso este las feministas o sea como que era antifeminista ¿no? y a mí me me quedé con muchas dudas de ver cómo se posicionaron o qué pensaron este las otras feministas ¿no? porque yo me encontré con que este una de ellas según una de mis fuentes estaba en esa fiesta por ejemplo ¿no? este según dice Luis González de Alba cuando lo entrevistaron por ahí de 2001 para un archivo del movimiento homosexual Marta Lamas por ejemplo lo respaldó o sea como que ella creía lo mismo que él y bueno me quedé como con muchas dudas sobre eso y otra cosa que tampoco pude responder digamos en términos ya de investigación porque ni siquiera pude acercarme es yo tengo un capítulo que se trata sobre cine y una de las cosas que dice ese capítulo entre muchas otras es que el cine en los años ya para los años 60 como la televisión se empezó a convertir en el espacio de diversión familiar como por excelencia el cine pudo transformarse y de pronto ser más artístico y a la vez tocar temas que una familia no hubiera querido ver como parte de su fin de semana ¿no? este y en ese sentido poner desnudos en las películas y tal y cual ¿no? cosa que sucedió este a partir de los años 70 con muchísima frecuencia y lo que no pude ver es cuál era el lugar que tenía la tele en toda esta transformación o sea a mí me hubiera gustado poder ir a un archivo de algún tipo que me dijera cuál era la programación este pues en ese entonces muchos programas sobre todo en los 70 los programas no eran grabados eran transmitidos entonces no están realmente no hay un respaldo visual este de los programas de televisión que la gente veía este y la verdad es que no ya no tuve la oportunidad porque también hay unos tiempos de investigación y unas becas que uno tiene que aprovechar porque si no se acaban y uno no termina su trabajo me hubiera gustado acercarme al archivo de radio televisión y comunicaciones este para ver qué onda con la tele ¿no? porque porque claro o sea cada vez más en esa época este se empezó a convertir en algo central para la cultura entonces creo que es como un vacío este que a la investigación le hace falta llenar ¿cómo ves César? Muy interesante Martín yo te puedo hacer otra pregunta adelante mencionabas que una de tus reflexiones profundas pues había sido justamente esta de que el orden desigual en el que vivimos se puede transformar ¿qué te gustaría a ti transformar? pues o sea de entrada vivimos o sea vivimos en un mundo en el que o sea como que y es es parte del orden de género de la modernidad la hay unos valores asociados a la feminidad este hay unas prácticas asociadas a la feminidad a las que culturalmente se les da pues menor valor ¿no? este y eso forma parte como de las estructuras de género que al margen de que este como dicen algunas feministas y pues en parte tienen razón las mujeres este sufren una situación de opresión en tanto que son mujeres y se reproducen y tal y cual encima de eso culturalmente consideramos que hay una serie de valores que se asocian con lo femenino que nos hacen menos y eso tiene que acabar ¿no? y tiene que acabar o sea tendría que haber acabado hace mucho ¿no? este y creo que pues mi investigación va un poco como por ese lado ¿no? este y en en términos de diversidad sexual yo digamos como otra cosa que que me gustaría como transmitir a mi a mi a mi generación y sobre todo a mi generación quienes forman parte digamos de las de las poblaciones LGBT más es que digamos tenemos que estar como atentos a las conversaciones que las nuevas generaciones están teniendo respecto a su identidad y tenemos que problematizar un poquito más lo que nosotros creemos que ya está muy fijo y que son las categorías de identidad de género y orientación sexual porque resulta que tenemos a distintos grupos este que están digamos alzando la voz y reconociendo que tienen simplemente unas pulsiones que no corresponden con con su identidad que no no les representa no les hace sentir felices y yo creo que simplemente al ver como en realidad lo que hemos construido como categorías de identidad pues ha sido como simplemente el producto de una conversación y de un acuerdo y también en la medida en la que las personas pueden ir habitando esas categorías y decir ok soy un hombre gay eso es lo que eso es lo que descubrí de mí eso me hace feliz eso este me me llena me da satisfacción me identifico con aquello y tal este pero en ese proceso yo creo que nos hemos esforzado mucho por institucionalizar este nuestro discurso y para particularmente creo que para mi generación y para la generación quizás un poco más grande que la mía este como que el movimiento de este LGBT es LGBT y hasta ahí llegó ¿no? y como que ya llegamos a la verdad absoluta y ahí están nuestras categorías y y todo lo demás son no tiene sentido y yo creo que uno de los productos una de las contribuciones al debate público del ejercicio de hacer historia es darse cuenta que las cosas no están escritas en piedra ¿no? y que si claro en su momento pensamos LGBT porque LGBT nos parecía que hacía justicia a las experiencias de las personas y en esa medida este les daba la satisfacción de poder habitar un mundo siendo honestos respecto honestos y honestas respecto a sí mismos mismas y mismas y lo digo me río pero no es broma si si lo hicimos fue precisamente por eso ¿no? o sea porque porque le hacía justicia a esas experiencias entonces creo que en el sustrato de nuestra conversación pública pues tenemos que ser más sensibles estar más abiertos y un poco hacer un ejercicio de reflexión y de ir un poco unos pasos atrás y acordarnos cómo era ser una persona al menos en mi caso un joven gay que no veía que las cosas fueran a digamos como a transformarse para que su identidad fuera respetable reconocida mencionable siquiera no entonces creo que tenemos que desdoblar esa experiencia y acordarnos de cómo es eso para ver a y escuchar a unos jóvenes y otros que no necesariamente son jóvenes que nos están diciendo hay hay unas cosas aquí que no funcionan para mí no y yo creo que el hecho de que hayan grupos que nos estén diciendo eso basta para que sea justo esa es digamos como mi perspectiva personal no no sí muchas gracias cómo vamos vamos bien no sé si haya algún otro comentario pregunta para nuestro invitado el día de hoy si si ya vamos a terminar o estamos en eso yo quisiera recomendarles un libro para quienes puedan acceder a él luego a veces este no sé si lo alcanzan a ver se llama historia transgénero de susan striker este y me parece o sea me parece una lectura que este muy inspiradora la verdad es que me veo un poco como reflejado en su como en su metodología y tal es un libro fantástico que además justo ahora que hablaba este lorena sobre sobre las como nuevas transformaciones y el asunto este de la píldora y este el cambio de este de la identidad de género y las y las tecnologías que hacen posible digamos como presentarse con la identidad de género de uno o una o une este justo me gusta mucho que este libro este hace una historia transgénero desde mediados del siglo 19 y empieza un poco como a plantearte todas las cuestiones materiales que se fueron transformando y que permitieron que los sujetos digamos habitaran sus categorías de identidad con nuevas herramientas que tienen por un lado que ver con la tecnología con la ciencia y tal pero que también tienen que ver con los repertorios culturales que les permitían digamos este habitar así el mundo y habitar así su identidad ¿no? Martín ¿puedes poner otra vez el libro en pantalla para que se llama Transgender History The Roots of Today's Revolution y justo o sea como que tiene ahí una reflexión interesante sobre o sea como sobre un movimiento más bien revolucionario trans y está muy padre la verdad se lo recomiendo si les muchas gracias a ustedes yo te impartí que vaya yo también tenía varias preguntas cuando 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 te pero ya estaba resolviendo y algo que también me saltaba era como bueno sé que estás joven bueno es más joven que yo ya es como 33 34 años 33 años y a mí lo que me llamó la atención y creo que retomando la pregunta de Elba era el que te animó a investigar cuando sé que es historiador pero cuáles fueron aquellos elementos que te llevaron a investigar todos estos temas sobre todo ahora para ti estos temas de qué manera inciden en la comunidad en la construcción de comunidad que queremos hacer sí pues o sea la verdad es que yo estudié letras un poco por por rebeldía la verdad honestamente porque o sea justo lo que te contaba antes de que de que comenzáramos la sesión yo soy de Monterrey este Monterrey es una ciudad muy particular con un este con un con un digamos etos de ciudad muy concreto y pues cuando yo era cuando yo estaba en a punto de decidir qué estudiar la verdad es que me sentía muy presionado porque todo como las expectativas de las juventudes regiomontanas están depositadas pues en esa en esa ciudad industrial comercial y el futuro que ofrece ¿no? y y yo la verdad decidí estudiar letras por un poco porque me gustaba la literatura y por y por rebeldía ¿no? porque quería como este además para los hombres particularmente regiomontanos pues o sea hay unos estereotipos que como muy concretos que animan a todos los chavos a que no pues o sea cómo vas a estudiar sociología cómo vas a estudiar historia tú tienes que ser este pues el proveedor y la verdad es que o sea muy pronto me di cuenta que sí me gustaba la literatura me gustaba mucho leer este pero no estaba como tan interesado en los debates formales sobre digamos estéticos sobre la literatura no estaba tan interesado en la crítica literaria y entonces pues la verdad es que la decisión de estudiar estudios de género pues simplemente surgió como de una curiosidad personal yo me sentía a pesar de que la verdad tuve la fortuna de que en Monterrey estudiando letras siempre me rodeé de un ambiente muy diverso siempre tuve la oportunidad de que mis profesores y mis empleadores supieran que yo pues era gay y pude vivir como una cierta pues de relativa libertad y seguridad si sentía como que yo quería entender más cosas no este incluso entender ese impulso por rechazar como esos estereotipos este masculinos y demás y entonces la decisión la verdad de estudiar estudios de género fue un poco pues nada más producto de curiosidad personal porque quería quería en realidad nutrirme respecto a mi propia identidad y cuando hice esa tesis o sea la verdad es que yo llegué al Colmex a estudiar estudios de género un poco con mi formación en literatura y con curiosidad por aprender y tuve que buscar cómo adaptar lo que yo sabía hacer y estudiar para hacer una tesis de investigación en estudios de género y di con estos o sea con esta idea de hacer estudios de representación y la verdad es que pues me hizo clic que a mí la verdad es que me interesaba la literatura porque me interesa digamos lo lo que lo que me dice del mundo me interesaba me gustaba leer literatura porque me gustaba conocer digamos el periodo en el que el texto había sido escrito y el contexto en el que había sido escrito y pues la verdad es que encontré o sea es los estudios de género fueron los que a través como del del análisis de representación me permitieron como crear un puente entre la literatura y la historia y decir mejor me voy a venir para acá voy a estudiar historia esto se asemeja como más a mis intereses y la verdad es que esa curiosidad personal siempre fue el fue digamos como hacia adentro pero también como pues con el interés de aportar algo a otras personas que estuvieran como en situaciones similares en algún sentido a las mías y la verdad es que hayo en en la investigación histórica y en y en el campo de la investigación académica como una oportunidad o sea simplemente con toda la como humildad del mundo una oportunidad pues para poner lo que creo que sé hacer mis habilidades y aptitudes al servicio de algo que por un lado produce conocimiento contribuye a que la gente viva este su vida diaria de manera más robusta porque porque así funciona para mí un poco como la literatura la historia también hace eso o sea tu vida se vuelve un poco más rica en la medida en la que no sólo transitas por el mundo sino como que hay como un cierto esparcimiento en el conocer el trasfondo del mundo que habitas de los edificios que ves de las calles que recorres pero también contribuir desde esa investigación a una pues cierta agenda y una y una causa que para mí pues tiene que ver por un lado con la libertad sexual pero pues también con la justicia en términos de este de identidades de representación y demás ¿no? Gracias Martín pues no sé si alguno más de los participantes del círculo Q tenga alguna duda comentario para el museo el día de hoy yo quiero decir alguna cosa adelante Martín hola Martín buenas tardes hola pues un poco al leer el inicio de tu tesis porque tampoco la he concluido o sea me topo como con muchas cuestiones con muchas preguntas como personales pero también al escucharte en esta tarde me venía a la mente un poco aquellas palabras que un pensador español dijo el siglo pasado el hombre es o sea yo soy yo y mis circunstancias ¿no? porque creo que la mayor parte de las cosas que se comentaron hoy quiero ligarlas también con algunas cosas y algunas ideas de la sesión pasada sobre el tema de las necesidades ¿no? las necesidades pues hacen que demos respuesta a las exigencias que estamos teniendo en el momento y creo que tu texto pues logra hacer esto perfectamente en ir nombrando como las necesidades del periodo que cubres específicamente sobre la revolución sexual y eso también me ha llevado a pensar que porque en las primeras en las primeras páginas hablabas hablabas sobre un cambio de la moral sexual ¿no? y esto en especial para no desviarme en otras ideas que tengo en mente más bien aquí sale esta pregunta como ¿cómo consideras un poco la moral sexual en la actualidad tal vez desde una óptica como social sociológica en México y después en Latinoamérica y también pues una moral sexual que se expresa hoy en día bajo una serie de necesidades que se están gestando en el ser humano o en el mexicano ¿no? Entonces ¿cómo considerarías a la luz de tu tesis de las ideas que nos compartes ahí pues la moral sexual que hoy en día se está como gestando y desarrollando pues en México y en Latinoamérica? Muchas gracias Omar por tu pregunta y por tu comentario yo pues la verdad es que creo que pues hoy por hoy seguimos este digamos como pues obviamente o sea es una respuesta difícil de dar porque pues varía por sectores sociales varía por regiones varía por generaciones el digamos el estatus de lo que llamaríamos como la moral sexual creo que hace digamos a principios del siglo 21 había como un lugar común de referirse por ejemplo al movimiento de diversidad sexual y al movimiento LGBT como un movimiento este que se estaba tornando conservador este y que se estaba tornando conservador porque había había concentrado como mucho mucha parte de su lucha por ejemplo en el matrimonio igualitario que sin duda es un derecho pero que en alguna medida como refrendaba este el orden social que digamos que que concibe a la monogamia como pues la única forma de estructurar nuestras relaciones estructurar las sociedades y pues no sé o sea como que creo que en alguna medida esa lectura es relativamente cierta pero si digo que esto estaba sucediendo o sea era un lugar común decirlo a principios de este siglo lo digo precisamente porque creo que en los últimos o sea como que en el transcurso de estos 21 años este de este nuevo siglo ya no tan nuevo las cosas se han ido transformando y creo que ya se están teniendo las conversaciones públicas sobre que que contribuyen a transformar digamos los juicios morales hacia las decisiones personales en torno a la sexualidad y que además nos están dando como horizontes digamos los o sea como repertorios para ver cómo le vamos a hacer para vivir con esa anhelada libertad sexual que se supone que queremos ¿no? entonces pues está o sea yo creo que estamos como revisitando algunas de las cosas que en los años 70 este ya estaban en la conversación pública y digamos en los años 70 los jóvenes hablaban de el amor libre por ejemplo y yo creo que hoy pues se está teniendo una conversación pública sobre el poliamor ¿no? y bueno entre uno y otro concepto habrá sus diferencias sin duda hay sus diferencias podemos hablar sobre ellas pero creo que hay un cierto juego de espejos ahí como sucediendo sí creo que hay transformaciones que están sucediendo pero pues habrá que ver ¿no? que nos depara el futuro ok gracias muchas gracias y lo que lo que decías sobre las necesidades me parece o sea me parece fantástico que lo hayas identificado así en el texto en los sociólogos yo no soy sociólogo pero medio convivo con ellos y más o menos este entiendo o sea como que reconozco algunos de sus debates este siempre hay como una tensión en las teorías sociales entre esto que los sociólogos llaman agencia y estructura ¿no? que es este esta pregunta de si los sujetos sociales pueden transformar con sus decisiones su realidad que es a lo que llaman agencia o más bien se encuentran limitados por la forma en la que estaba organizada la sociedad en la que viven ¿no? que sería como lo que ellos llaman la estructura este y pues una de las cosas que trato de de balancear en mi en mi investigación y en la forma en la que planteo la realidad que estoy investigando es precisamente eso y por eso busco constantemente referirme a repertorios culturales ¿no? que es un poco este las estructuras están ahí pero también los sujetos hacen cosas con ellas y en la medida en la que van haciendo cosas con ellas con esos repertorios con significados y estoy hablando de cosas tan sencillas como el hecho de que la gente hable y reconozca conceptos como poliamor la sola como existencia del concepto y la sola aparición del debate permite que las personas vivan de formas distintas a las que vivían antes ¿no? porque ya tienen como una forma de nombrar lo que quieren hacer o lo que quizás ya estaban haciendo ¿no? y eso a su vez transforma los propios repertorios les va lo que los sujetos hacen con ellos les va otorgando nuevos significados y es algo que como que se va retroalimentando ¿no? sí precisamente trataba de como de generar una pregunta al inicio de que comencé a leer tu trabajo y la pregunta fue ¿de dónde surge un poco pues estas inquietudes sobre la revolución sexual? entonces me fui un poco por el ámbito como antropológico y decía pues es un tema de necesidades así como los grandes cambios sociales se generan a través de una respuesta a estas necesidades que en el momento pues las personas van teniendo ¿no? en el caso de la revolución sexual entiendo que pues era como este ambiente que ya mencionaron sobre la liberación inclusive todavía imperaba a mi parecer todavía un ambiente como de mucho machismo este bueno entre muchas otras cosas ¿no? entonces bueno la respuesta fue esa pues las personas van atendiendo a las necesidades que se van presentando y hoy en día pues se sigue actuando de la misma forma o sea el hombre el ser humano va presentando un cúmulo de necesidades que trata de dar respuesta a ellos y lo vemos utilizando alguna de tus ideas con este un poco cambio de lenguaje ¿no? hablabas tú también un poco sobre la identidad como un término que hoy se maneja en comparación con décadas pasadas bueno entre otras cosas entonces bueno yo me quedo todavía inquieto y voy a seguir leyendo tu tesis porque la verdad creo que podemos sacarle mucho jugo a lo que nos aportas allí y pues muchas gracias gracias a ti muy bien pues estamos casi llegando a la recta final de nuestro circuito día de hoy y pues Martín creo que los pues estamos muy contentos contigo con tu presencia con que hayas aceptado esta invitación a este círculo de lectura de la biblioteca del Ibero Ciudad de México y pues a mí no me queda más que de verdad agradecerte por la generosidad de tu tiempo que nos has dedicado esta tarde yo espero que estés también con esta emoción y esta alegría que nos que nos dejas a nosotros y pues vaya no sé si alguien quería darme un agradecimiento un comentario para finalizar con Martín esta charla que hemos tenido que ha sido muy enriquecedora pues nada más darte las gracias Martín por compartir este material tan espléndido que vamos a seguir disfrutando porque pues si no César todavía vamos a seguir lo leyendo digo a mí me faltan dos capítulos yo creo que voy bastante bien pero no no lo no lo quiero dejar me estoy muy interesada realmente así es vamos a continuar con el con la tesis de Martín H y también vamos a continuar con el libro de Tampoca Vida que ya ya comenzaron pero sí vaya a mí lo que cuando cuando vi en ese momento el tema de la tesis doctoral y luego cuando hemos ido conversando con la lectura por eso dije creo que vale la pena integrar este documento porque es muy valioso la forma de cómo Martín siendo en Monterrey observa la Universidad de Ciudad de México y creo que nos da muchas pistas de por dónde estamos ubicados sobre todo creo que creo que ha sido algo que lo personal necesitaba mucho también entender tu documento Martín al contrario pues muchas muchas gracias a ustedes gracias por por el interés me da gusto que les esté que les esté gustando el texto y pues felicidades a ustedes por su círculo este y por promover el espacio ahí de convivencia porque está está difícil seguir en estas circunstancias y no poder no poder convivir así en el cotidiano y hablar de de las cosas la verdad es que se extraña mucho muchas gracias para ustedes por todo así es gracias por parte de la biblioteca y de la maestra Diana la participación en el círculo de lectura y te vamos a seguir muy de cerca también gracias muchas gracias Iván así es muchas gracias a la biblioteca por hacer esta por facilitarnos el espacio para esta conversación le agradezco a Jorge que está también aquí en un control en vivo apoyamos con la televisión en YouTube y pues a todos Yanela Elba Omar Iván Gary Lore también leo que ya tuvo que salirse con una junta que tenía pendiente Martín te agradezco muchísimo el espacio el tiempo y pues nos vemos el próximo jueves en dos semanas que es miércoles miércoles sí miércoles 5 de mayo la batalla de Puebla la batalla de Puebla pero bueno entonces pues a todos muchísimas gracias ha sido una excelente charla nos alegras muchísimo la tarde Martín y pues quedo con ustedes muchas gracias sigan sigan disfrutando de sus lecturas y pues un gustazo